Neymar rompe el silencio sobre Messi, PSG y más, y CR7 recibe evasión tras gesto con cinta de capitán. Luego de estar en el ojo del huracán desde el verano pasado, el crack brasileño del Paris Saint-Germain, Neymar, ha logrado silenciar las críticas en su contra gracias a su buen desempeño esta temporada con los parisinos, por lo que aprovechando su último auge futbolístico, concedió una entrevista a la prestigiosa revista France Football, en donde habló de todo, su futuro, el PSG y hasta de su salida del Barcelona, unos bombazos de declaraciones. Así que mejor quédate hasta el final del video, ya que también te contaremos de la tremenda ovación que se ganó Cristiano Ronaldo en su último partido con la Juventus, pero no por el doblete que anotó ante el Udinense, sino por un gran gesto que tuvo con la cinta de capitán que le dejó su compañero Gonzalo Higuaín al salir del campo. Recuerda seguir a La Gambetta en todas nuestras redes sociales, ya que tenemos contenido especial para ti tanto en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Solo ve y dales like. Tras haber dicho expresamente en el verano pasado que deseaba salir del PSG, Neymar inició la temporada a contracorriente. Sin embargo, con goles y buenas participaciones, el crack brasileño ha logrado estabilizarse de nuevo en el frente de ataque del PSG, algo que dejó claro en su última entrevista con la revista France Football, donde habló absolutamente de todo respecto a su entorno, su futuro, la relación con Messi y hasta su salida del Barcelona. ¿Por qué voy a querer irme del PSG? Hoy soy parisino y me entrego al 100%. Daré todo en el campo para que gane el PSG. Nunca quise hacer daño a nadie, pero en mi cabeza está que si no eres feliz, te tienes que ir. Me fui del Barça porque quería nuevos objetivos. No tenía nada que ver con ganar el Balón de Oro ni estar en el mismo equipo que Messi. Messi es un jugador increíble, el mejor que he visto jugar nunca. No es sorprendente que tenga seis balones de oro. Debería haber un Balón de Oro solo para él. Siempre amaré a Messi. Así que si alguien quería saber sobre qué haría Neymar en el futuro inmediato, ya lo saben, se quedará en París. Bueno, eso dijo. Ya ven que luego le puede dar por cambiar de parecer. Pero no solo Ney es el único que ha recuperado el brillo en la cancha, ya que también el portugués Cristiano Ronaldo ha vuelto a los primeros planos tanto por sus goles como por su compañerismo en la Juventus de Italia. Y es que en el último partido de la Vecchia Signora en la Serie A, donde CR7 marcó un doblete para impulsar a su equipo 3-1 sobre el Udinense, Chris se ganó el aplauso unánime de los aficionados de la Juve gracias a un gran gesto que tuvo con su compañero Blaise Matuidi. Al minuto 79, Gonzalo Higuaín salió de cambio y le dejó el brazalete de capitán a Cristiano. Sin embargo, Chris consideró que Matuidi era quien debería portarlo al tener más tiempo que él en el equipo italiano, algo que agradeció el mismo jugador francés en su cuenta de Twitter, en la cual publicó esta fotografía y puso clase mundial. Gracias por este honor, Cristiano. Y vaya que sí, Cristiano Ronaldo es un auténtico crack tanto fuera como dentro de las canchas. ¡Qué grande eres, Chris! Y a ti, ¿qué te pareció este gran gesto de CR7? Además, ¿crees que Ney se quede mucho tiempo más en el PSG? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!